Música Ya está cargada, la furgoneta Y sale a fondo, se quema en la rueda Luz al desierto, de los monedos Lodeado de toques, vestidos de verde No nos asustan, no nos alegran Vamos armados, hasta los dientes Sentimos el asedio, el desierto Solo nos detendrán, porque hemos muerto El nuestro oxígeno lleno Silvan las balas, abrimos fuego Sube el volumen, para no perdernos No se te ocurra, pisar el pleno No se te ocurra, pisar el pleno O que da palas, en la recámara Olvida la maleta de los problemas Que esta noche, será muy larga Y vos albastéis en la bartera Ante unas largas, que me entre sueño A unos persiguen, se te acerco Música alta, para no perdernos Luz al desierto, hasta el izquierdo Hasta el izquierdo Música alta, para no perdernos